Que el COVID-19 nació en un laboratorio en la ciudad china de Wuhan, una tesis que Estados Unidos defiende y China refuta, y que los llevó a un nuevo cruce de acusaciones. El gigante asiático advirtió que la Casa Blanca no tiene ninguna evidencia para respaldar su denuncia de que el coronavirus no tuvo un origen precisamente natural, e hizo una retadora petición. El señor Pompeo ha dicho mucho recientemente que tiene una enorme evidencia, entonces muéstrenla. ¿Cómo puede llegar a una evidencia si no tiene ninguna? Entonces creo que este asunto debería ser manejado por científicos y médicos profesionales y no por políticos que mienten para sus propios fines internos. Washington reconoció que no tiene plena seguridad, pero sí indicios, y en un ligero desvío de la discusión sobre la falta de pruebas, el secretario de Estado planteó que China hubiera podido evitar la muerte de miles de personas si hubiera sido más transparente con la información. No tenemos certeza, y hay evidencia significativa de que esto vino del laboratorio. Tenían una opción, pero en cambio, China encubrió el brote en Wuhan. Su Comisión Nacional de Salud ordenó destruir las muestras el 3 de enero. Desapareció a sus valientes ciudadanos que encendieron las alarmas y desplegaron sus órganos de propaganda para denunciar a aquellos que simplemente pedían transparencia cortesmente. Las afirmaciones de la administración Trump han sido desvirtuadas por la Organización Mundial de la Salud, la misma a la que Washington recientemente le quitó su financiación tras acusarla de colaborar con Beijing.